Chiqui chiqui all the time, chiqui chiqui all the time If you want it, you got it, I'm burning inside Chiqui chiqui all the time, so alive Let's go crazy, amazing, get into the world Dale mami, ven aquí, olvídate del VIP Esto es para los que se creen rico y no es así Dale que tú puedes, me encanta como mueves Llevo las seres aquí con las mujeres Formando cuadros, yo muerto, no raro Es simple, yo suelto y salgo, di largo Pa' que tú veas como mi gente te rompe en la frente, parna Dime quién te manda a meterte como Armando Pérez y Julio Volteo los locos que te rompen el bomper Dale mami, que te rompo el bomper Dale mami, que te rompo el bomper Chiqui chiqui, mi ser en luz You're my first for the day and the night Chiqui chiqui, mi ser, but you Boy has the girl, boy has the love Chiqui chiqui, come feel this vibe Come along, sing time of the night Chiqui chiqui girl, you are the one Pick up, pick up, go my little girl Ah, 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 ah Chiqui chiqui all the time And if you want it, you have an ad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!